¡Suscríbete! Pues bueno, en realidad cambia, dependiendo de cómo me sienta ese día que me desperté, ¿no? Si me siento como en mood happy o no, o cool o raro, sí. Exactamente. Y lo que más te gusta de esta celebración de la moda, ¿qué es? Justo eso, que es para todos, ¿no? Que todo el mundo puede venir, puede disfrutar, puede ver lo que hay y al final de eso se trata la noche. Claro, de disfrutar la moda, vestirnos, divertirnos y comprar. Y pasarla bien. Y en cuanto a Rake, ¿qué planes tienen ahorita? ¿En qué están? Nos van, bueno, seguimos de gira, vamos sacando una edición especial de Peligro de este disco que nos ha traído, bueno, tanta satisfacción, gracias a Dios. Y este, pues nada, muy ocupados. Felices. Felices, sí, bueno. Bueno, nos queda, nosotros seguimos aquí en el Fashion Night Out y los dejamos ahí en el Depa. No me dejes hasta el final, tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez, o no te desatas, ya no sé qué viene después.